Saludos a todos nuevamente, aquí Chris de Sidebox y estamos en Navidad 25 de Diciembre y tenemos bien pocas noticias, estamos prácticamente todas las compañías se fueron de vacaciones, así que casi no hay muchas noticias, va a ser un programa mucho más corto que todos los otros, pero estamos aquí para siempre a traerle las noticias semanalmente. Nada, tenemos noticias de Sifu, va a estar llegando a otras plataformas, tenemos un juego de Final Fantasy Remastered que va a estar llegando también a otras plataformas y otros anuncios más, pero vamos a hablar de eso ahora. Muy bien, antes de empezar este Gaming Report, como siempre tengo que recordarles que hay una página de Patreon donde ustedes nos pueden apoyar económicamente si lo desean, simplemente vayan a patreon.com.sliceabbox.br y nos pueden hacer ese regalo navideño con suscribirse a nuestro Patreon y darnos una pequeña donación, se les agradece grandemente y nos puede ayudar a tener un estudio un poquito mejor que este background que yo tengo detrás, traer más personas al programa, traer más contenido, así que se les agradece un montón que ustedes nos apoyen si pueden. También no tienen que hacerlo a través de Patreon, tenemos otras formas que nos pueden apoyar, como Twitch, pueden suscribirse a nuestro canal de twitch.tv.sliceabbox.br Pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, youtube.com.sliceabbox.br También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, buscarnos por ahí, darle follow, ver las noticias día a día, cuando salen, así están más pendientes. No tienen que esperar el resumen semanal, pero si les gusta el resumen semanal, se les agradece que le den a esa campanita y a ese botón de subscribe, like y comenten en los videos. Nada, vamos a empezar ahora con el Gaming Report, como les mencioné, estamos en Navidades, así que no hay casi noticias de casi nada, así que estuve que buscar en lo más rincónito del internet para ver qué podíamos hablar el día de hoy. Les recuerdo que en Navidad, pásenla con su familia, disfrútenla, coman mucho lechón, arroz, todo lo que ustedes quieran, es una bonita víspera, así que disfrútenla. Nada, ahora sí, vamos a empezar con este Gaming Report. La primera noticia que tenemos es que Square Enix confirmó que el lanzamiento de Final Fantasy Pixel Remaster, que lanzó el año pasado en PC, pues va a estar llegando a PlayStation 4 y Nintendo Switch en primavera del 2023. Sí, primavera normalmente consiste entre ese periodo entre marzo, marzo, abril, mayo, antes de junio, en muchos casos en diferentes sitios. Así que en prácticamente bastantes principios de año vamos a estar viendo estos juegos, este Remaster, Remaster incluye los primeros seis juegos. Obviamente tienen un nuevo arte, así que se va a poder ver mejor, se va a poder jugar mejor. Son juegos pixel art, son viejos, así que nada. También hay algo adicionales que la versión de PC tenía un error con los subtítulos. Esta nueva versión va a tener eso corregido. Así que chévere para los fanáticos de Final Fantasy o los que nunca hayan jugado los primeros seis juegos. Aquí van a tener una buena oportunidad. Siempre se les recomienda Final Fantasy 6 como uno de los mejores en este aspecto. Y claro, si has jugado Stranger Paradise Final Fantasy Origins, deberías jugar Final Fantasy 1 para que tengas una idea de cómo se entrelaza ese juego con el juego original. Próxima noticia que tenemos es la de Sifu. Sifu es un juego que lanzó el año pasado, en febrero, si no me equivoco, para exclusivo de Nintendo, exclusivo de PlayStation 4, PlayStation 5. Luego lanzó en el Epic Store, si no me equivoco. Y en el Nintendo Switch recientemente, bastante reciente, ahora anunciaron que va a estar llegando al Xbox Series X, Xbox One y Steam en PC. Va a estar llegando aproximadamente en marzo del 2023. Un año, por decirlo así, casi exacto, de su lanzamiento en PlayStation. Se levanta la exclusividad. Y entonces, también va a incluir un modo de arena, que es prácticamente una pequeña tabla donde vas a estar recibiendo olas y olas de enemigos para atacarla y tú tienes que llegar hasta el nivel más alto. Esto es uno de los modos que va a estar incluyendo una nueva actualización a través de todas las plataformas, pero la versión de EXO ya va a traer esto incluido. Así que, chévere Sifu Arenas va a estar llegando en marzo para todas las plataformas y el juego completo va a estar llegando también en marzo para Xbox Series X y Series S. Muy bien, vamos a la próxima noticia y es que Gearbox anuncia Rest of Rain Returns. Muchos pensarán que eso se trata de una secuela, pero no, es un remaster del juego original de Rise of Rain, que salió a principios de los 2000. Ahora va a estar lanzando con un poco mejoras visuales, un nuevo pixel art. Este, el combate va a ser un poquito reseñado, pero va a seguir siendo un 2D side-scroller en combate, así que va a ser más o menos lo mismo. Lo único que las gráficas van a estar mejor. Y pues decidieron no llamarlo Rise of Rain o Rise of Rain Remastered, le hicieron llamarlo Rise of Rain, Risk of Rain Returns. Así que ya saben, va a estar lanzando en Switch y Steam PC en el 2023. No hay una fecha exacta de cuándo va a estar lanzando, pero asumimos que debe ser cerca del aniversario del juego. Tercera noticia de, perdón, cuarta noticia de esta semana es King. La compañía King anuncia la salida de Crash on the Run de las plataformas móviles. Hace como uno o dos años, si no me equivoco, lanzaron un juego móvil de Crash Bandicoot que era un Crash Endless Runner. Siempre estaba corriendo, tú tenías que esquivarlo y así sucesivamente tenías que comprar muchas micro transacciones. Pues qué pasó, lo lanzaron y hace dos años y ahora pues deciden, mira, vamos a retirar el juego, vamos a sacarlo del mercado. A partir del 16 de febrero, el juego ya va a dejar de existir. O sea, literalmente no va a existir, va a desaparecer de las aplicaciones, de las tiendas digitales de Apple y iOS. Obviamente si lo tienes descargado ya, pues podrías mantenerlo un poco vivo en tu dispositivo, pero ya los servidores, a partir de esa fecha, los servidores no van a funcionar. El juego, aunque lo tengas descargado cuando lo intentes de iniciar, no va a correr. O sea, va a decir un error, no va a tener conexiones con los servidores. Así que va a ser inútil que lo tengas disponible. ¿Qué sucedió? Simplemente ellos indican que no cumplió con las expectativas económicas. Estos juegos casi siempre son hechos para que tú sigas comprando micro transacciones, invirtiendo dinero. Pero si el juego ya dejó de ser popular o no hay mucha compra de micro transacciones, pues realmente no es válido mantener los servidores de este juego activo. Así que Crash on the Run llegó a su fin. O sea, literalmente llegó, corrió hasta su fin. Y bien, vamos a la próxima noticia y es que Nia Falcon, esto es una publicadora independiente en China, si no me equivoco, anuncia Legends of Heroes Trials into Revere. Este va a estar llegando a las Américas, es decir, América Latina y América Central, América de Estados Unidos, Canadá. Claro, este va a estar llegando en el 2023. El juego originalmente lanzó en Japón exclusivamente en el 2020 y no había llegado a este territorio hasta ahora, casi tres años después. Ahora los fanáticos van a poder tener acceso al juego, obviamente en una versión en inglés, a partir del 7 de julio del 2023. Claro, el juego va a estar disponible solamente en Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Jugadores de Xbox no tendrán acceso a este juego. Es posible que quizás llegue más adelante, pero por lo menos no va a estar llegando a esas plataformas. Recordemos, el juego en el 2022 no llegó a ninguna de estas, no llegó a Xbox tampoco. Llegó así a Switch, PlayStation, PC en versión japonesa, no llegó a una versión en inglés. Así que no creo que hagan un port, simplemente es una versión con dub, literalmente con lenguaje inglés. Pero ya saben, 7 de julio, si te gusta la serie de Legends of Heroes Trials, que hay muchos, y recientemente sacaron uno nuevo, este juego ya es un jueguito viejo, pero al fin va a estar llegando a nuestro territorio. Muy bien, próxima noticia tenemos que Valve confirma que están interesados en hacer una nueva versión del Steam Controller. La semana pasada hablamos de que querían hacer, hoy ya estaban viendo o visualizando cómo pueden hacer un Steam Deck 2. Pues también confirmaron que están tratando de ver cómo pueden desarrollar un Steam Controller. El Steam Controller salió hace muchos años y era prácticamente un control para la Steam Machine, o para si estaba jugando en PC, poder usar un control dedicado para los juegos de Steam. Pues están viendo ver cómo pueden hacer una versión mejorada, más actualizada, más cercana a otras plataformas en cuestión de su control como tal. Y también están interesados en traer nuevamente el Steam Machine. Recordemos que el Steam Machine más bien era una consola donde podías descargar los juegos y los podías utilizar en tu televisor como si fuera una consola, pero realmente era una PC portátil. También, si no me equivoco, también funcionaba como se conectaba a tu computadora y simplemente a través del internet era como que streameaba de tu computadora al Steam Machine para que tú lo pudieras jugar en un televisor regular. El concepto no era muy bueno en ese momento, pero ya la tecnología ha mejorado grandemente y ya tenemos competidores como Game Pass, Google tiene su servicio, aunque ya no tiene Stadia, Amazon tiene su servicio. Así que entiendo que es un buen momento para tratar de traer el Steam Machine nuevamente y el Steam Controller. Y claro, hoy día la gente está más enfocada en juegos de PC y con el Steam Deck ha sido un cambio revolucionario en cómo los jugadores de PC juegan y cómo algunos jugadores de consola se mudan a PC gracias al Steam de romper barreras. Así que ya sabemos que Wolf está entrando nuevamente o está contemplando nuevamente ser un competidor más agresivo en lo que es consolas. Y hablando de PC Gaming, Epic Games, también confirma que va a estar pagando una suma de 500 millones a la FTC, Federal Trade Commission, como parte de una multa causada por Fortnite. ¡Wow! Nadie se lo esperaba. Claro, Fortnite es uno de los juegos más populares del mundo. El juego prácticamente está haciendo billones de dinero semanalmente, una cosa ridícula. El juego está muy bueno en muchos aspectos y tiene muchos modos que puedes estar horas muertas ahí. Claro, el juego no empezó de esta manera. El juego no es lo que es hoy día. No empezó como lo que es hoy día. Él originalmente empezó con un Battle Royale. Tenía unos sistemas donde eran un poco confusos y eran un poco predatorios. Te ponían un skin, por ejemplo, y si tú querías visualizarlo, tenías que prácticamente comprarlo para poder visualizarlo. Y no había manera de echar para atrás o accidentalmente si lo compraba y querías reembolso. El sistema de Epic en su página de internet era bien malo. Entonces casi siempre hacías compras sin querer. Entonces tus cuentas empezaban a subir. También esto pasaba con los niños cuando empezaron a Fortnite en la consola. El sistema que tenían implementado, su interfase que tenían implementado, permitía que niños pudieran hacer compras, 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 compras. Y las tarjetas de crédito de los padres se inflaran. Y entonces cuando los papás estaban de hacer un refund o de recuperar su dinero, Epic lo hacía imposible. Entonces, claro, todas estas cosas se han cambiado al paso del tiempo. Incluso Epic ahora implementó unas cuentas de niños. Hay muchos sistemas que han cambiado de aquel entonces a ahora. Pero la demanda lleva presente por mucho tiempo. Y la FTC la ganó en corte. Y ahora tienen que estar pagando 500 millones por los daños que hicieron. A las personas. Me imagino que hay una lista de todo lo del dinero y qué sé yo. Y entonces la FTC como multa de todo esto. Más tienen que pagar los gastos de abogados. De toda la cuestión que ellos incurrieron. Entonces es una... Literalmente es una pérdida millonaria de parte de Epic por la FTC. Por esta... Por negligencia. Claro, volvemos y reiteramos. No todos los juegos empiezan de la misma manera. Hay unos que empiezan un poco más pulidos. Fortnite lamentablemente fue un juego que empezó de una manera. Cambió su sistema totalmente a lo que es el Battle Royale. Y trataron de arreglarlo con el paso. Era un early... Fue un early access por mucho tiempo. Incluso todavía yo creo que hoy día es un early access. Así que... Todavía... Bueno, ahora es un free to play. Pero fue un early access por mucho tiempo. Fue cambiando, evolucionando. Claro, su manera de comercializar fue bien predatoria. Y esta es la consecuencia que tuvieron. Claro, esto también es una enseñanza a otros desarrolladores. Que tienen que modificar sus sistemas. Para que no les pase algo parecido a lo que le pasó a Epic Games. Muy bien. Vamos a la próxima noticia. Y también están en el campo de Fortnite. Y es que el jugador de baloncesto. Ganin Anteco. Voy a decir su nombre. Y probablemente lo voy a pronunciar Superman. Ok. Ganin Anteto. Con Pugo. No sé si lo dije. No sé si lo dije. Es un jugador de los Bucks. De... De la NBA. Si no me equivoco. Y... Y ahora está en Fortnite. Me fue el hilo completamente. Voy a estar dando pronunciar el nombre. Anyway. El jugador. El jugador está en Fortnite. Ya está disponible. Es otro jugador de la NBA. Que llega a Fortnite. Luego de LeBron James. Realmente luego del... Estos son los únicos dos. Que yo sepa. Puede ser que haya más. Y se me está olvidando alguien. Pero que yo sepa. Son los únicos dos jugadores de la NBA. En... En el juego de Fortnite. Y obviamente al igual que LeBron. Este tiene dos set de skins diferentes. Están disponibles ya. En el Epic Store. Los puedes comprar. Claro. Si los vas a comprar. Usa el código de Sirebox. Como... Como creador de contenido. Así que úsalo. Se te agradece grandemente que lo uses. Y te vuelve cualquier otra compra. De... De... El Epic Store. Claro. Eh... 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 Está disponible. Tiene dos skins. Dos pa... Y un paquete de cosméticos adicional. Está... Cool. Eh... Eh... Supuestamente es como un... Trataron de ponerlo como... Este... Alguien de... De Grecia. No sé si es realmente el de Grecia. Como un tipo espartano. Algo así. Perdón. Me ahogué. Eh... Nada. Eh... Tiene dos skins. Chévere. Adquiérelo si lo quieres. Eh... Tiene uno que es como con su atendo de la NBA. Y otro... Que es con su atendo de... 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 Del juego. Como tipo... Caballero. Ni... Ni... Espartano. Como le quieren decir. Así que... Nada. Está disponible. Adquiérelo si lo deseas. Entonces... Vamos a movernos a otra noticia. Tenemos que PlayStation confirma que el Dual... Sense Edge. El Control Pro de ellos tendrá un corto tiempo de batería. Lamentablemente, eh... Ellos crear este juego confirmaron que... Este control, perdón. Este control confirmaron que él tiene tantas y tantas funciones mecánicas nuevas que no pudieron implementar una... Una batería un poco más robusta. Y el control, pues al generar tantas funciones, pues consume más batería. So, lamentablemente, si compras el Dual... Eh... Sense Edge. Probablemente estés más tiempo conectado por cable a la consola. O vas a estar cambiando entre el control regular y el control Pro cada cierto tiempo. Supuestamente, el control va a estar durando algunas 4 o 6 horas como mucho. Eh... Como mucho, depende también del uso que le estés dando. El control DualSense Edge va a estar disponible el 26 de enero. Ya sos a vuelta de la esquina. Pero, eh... Bien importante que recuerden que... No van a poder estar horas, eh... En sesiones de juegos con este control. Eh... Tiene también... Mencionaron que tiene unos botones de funciones por debajo. Que puedes encontrar hasta el volumen y... Y todo del sonido que te sale por los headsets. A través del control. So, tiene muchas funciones mucho más robustos de lo que se había... Eh... Implementado. Pero, el... Este problema de la batería también puede ser un factor negativo en tu compra. Vamos a hablar de otra cosa de PlayStation. Es que Sony Santa... Eh... Sony Santa Monica Studios confirmó que God of War Ragnarok estará recibiendo una actualización en alguna... En primavera del 2023 de el New Game Plus. New Game Plus es una función que normalmente tienen los juegos. Una vez lo terminas, puedes reiniciar el juego desde el principio. Manteniendo todas las, este... Armas, escudos, este... Eh... Todas las habilidades que ya tú tenías. Puedes empezarla y así el juego se te puede hacer un poquito más fácil. O más... Eh... Te puedes sentir más poderoso. Desde el principio es una experiencia que normalmente cuando la juegas una segunda vez es mucho más satisfactoria. Eh... Claro, también los que coleccionan, este... Los que quieren coleccionar, hacer el platino. Eh... Que quieran hacerlo todo de un cantazo. Pues realmente es una buena opción también hacerlo de esta manera. Eh... Enfocarse en buscar los coleccionables y que los enemigos se te hagan mucho más fácil. Es una buena alternativa también. Así que, ya saben, New Game Plus estará llegando a God of War Ragnarok en primavera del 2023. Claro, no es necesario... No es tan necesario porque es un juego que una vez lo terminas puedes hacer... Explorar el juego completo e ir a buscar todo ya con tus poderes. O no es como que tan necesario, pero si lo quieres usar en la función, pues está... Ya va a estar disponible muy pronto. Muy bien, vamos entonces a irnos a otra noticia. Lo que dice es que las pruebas cerradas de Assassin's Creed Jade, que es el Assassin's Creed de... De móvil, eh... Estaban en proceso, pero prácticamente varios jugadores decidieron filtrar muchas de las escenas del juego a través de la internet. O puedes buscarlas por... Por YouTube. Eh... Prácticamente el juego se ve fenomenal. Se juega fenomenal. Se juega bien parecido a los Assassin's Creed antiguos. Assassin's Creed 2, 3... Pero con gráficas mucho más modernas. Es impresionante lo que se puede ver a través de un juego móvil hoy día. Y claro, eh... Ya Ubisoft está a la carga de esto. Está durmando los videos. Y está penalizando cuando... Cuando tú ves estos videos tienen como un código en la esquinita. Esos códigos significan quiénes... Ellos saben quién es el jugador que estaba jugando esa versión. Y entonces, pues, pueden demandar a esos jugadores. Así que, al menos que esa persona haya hecho unas cuentas falsas y toda la cuestión. Y, pues, no hayan... No sepan a quién coger, como quien dice, y a quién demandar. Pero, eh... Ya saben que... Se filtró. Puedes ver gran parte del juego. Y se ve nítido Assassin's Creed Jade. También Ubisoft anunció dos juegos adicionales que están llegando... Estarán saliendo de su Uplay. Ahí van a estar llegando a Steam. Se trata de The Division 2. Que estará llegando con todos sus contenidos descargables el 12 de enero. Y Scott Pilgrim vs. The World The Game Complete Edition estará llegando el 5 de enero. Eso está a la vuelta de la esquina. Dos juegos de Ubisoft van a estar llegando también al Steam. Recuerden que lo mencioné también hace varios episodios atrás. Ubisoft quiere llevar sus juegos a Steam para que la gente pueda usar sus juegos a través del Steam Day. Recuerden que esto significa más ventas para ellos. Antes ellos lo tenían cerrado en su plataforma porque realmente querían mantener más control de los juegos a través de su launcher. Pero están viendo que necesitan más entrada monetaria. Y están liberando sus juegos a otras plataformas de PC. Recuerden que en el ambiente PC tenemos plataformas Steam, Epic Games, GOG. Tenemos muchas otras plataformas donde se pueden conseguir juegos. Uplay, EA. Así que ya saben... El mundo de PC es diferente al de consola pero es similar en muchos aspectos. Muy bien, vamos entonces a hablar de Xbox y es que Phil Spencer confirma que sus próximos tres juegos de Bethesda sí serán exclusivos de Xbox. Esto lo dejó dicho en una entrevista pero también abre la posibilidad. Ahora la posibilidad que más juegos de Bethesda estén llegando o de Ceni o Ceni Max o otros estudios dentro de Bethesda estén llegando a PlayStation y Nintendo Switch. Solamente menciono que solo los próximos tres juegos de historia de Bethesda estarán llegando exclusivos a Xbox. Sabemos que Starfield es uno de ellos. Sabemos que Redfall es uno de ellos. Ellos mencionaron... Él mencionó Bethesda. No sabemos si se refiere a Bethesda en general o se refiere a Bethesda Studios. Que es... La Bethesda compañía y Bethesda Studios. Así que no sabemos a qué se está refiriendo exactamente. Pero si nos vamos a nivel estudio, pues da a entender que va a ser Starfield y va a ser el próximo Elder Scrolls y quizás uno más. Si se está refiriendo a Bethesda como compañía completa, pues ya sabemos que tenemos a Starfield, Redfall y tenemos este Elder Scrolls 6 como exclusivos. Esos son los tres juegos exclusivos. Lo más probable es eso de lo que él se está refiriendo y cualquier otro juego como el de Indiana Jones, Wolfenstein o el próximo juego de Evil Within. Probablemente estén saliendo a todas las plataformas. Recuerden. Sí, Xbox está en el mercado de los videojuegos y quiere exclusivas para movilizar sus consolas. Pero también es un Microsoft, es una compañía de software, es una compañía de programación, de programas y ellos se bregan así. A pesar de que ellos quieren movilizar sus consolas, ellos también quieren vender productos. Entonces, quizás Microsoft está viendo. Estamos vendiendo pocos consolas, pero si vendemos más juegos a través de diferentes plataformas, ganamos más dinero. Claro, hacemos algo atractivo en Xbox para traer gente aquí, pero si no quieren venir aquí, por la razón que sea, lo van a consumir en otros lados. Así que es una buena estrategia. Microsoft siempre se ha caracterizado por eso y claro, tienen que hacerlo porque están viendo que la FTC está encima de ellos con la demanda por lo de Activision Blizzard. Si ellos abren las puertas para Bethesda, la FTC y otras compañías van a decir, miren, pueden comprar lo que les dé la gana, pueden comprar Activision Blizzard porque ellos están siendo bien abiertos. Y claro, esto es más bien, esto fue, esta conversación de Phil Spencer fue más bien una, abrir las puertas para que no los critiquen tanto con la adquisición de Activision Blizzard. Nada, estos fueron prácticamente las noticias así, las extendí lo más que pude y darles un poco de comentario de cada una. Pero hay unas pequeñas actualizaciones que debo mencionar. Tenemos que Hideo Kojima confirmó que la adaptación de Death Stranding, la película, no va a ser fiel al juego. Va a ser una historia totalmente aparte, si va a ser dentro del universo, si va a tener muchas cosas del juego, pero va a ser una experiencia totalmente diferente a lo que fue el juego. Netflix también confirma que van a estar trabajando en un anime de la franquicia Stranger Things, se va a llamar Stranger Things Tokio y va a tener dos protagonistas gamers en Tokio que entran a un portal en Japón y llegarán al mundo upside down, al mundo revés. Estarán atrapados ahí y tendrán que salir. Así que es una serie, va a estar un poquito atada a la franquicia como tal, pero en otro es un spin-off como tal. Pero lo importante o lo relevante a esto es que los personajes son gamers. Muy bien, vamos a la próxima noticia y es que un conocido filtrador reveló que los juegos gratis de enero del PlayStation Plus van a ser Star Wars Jedi Fallen Order. Fallout 76 y Axiom Verge 2. Esto no está confirmado por el PlayStation, pero normalmente el filtrador que es este Death Labs no falla con estas filtraciones. Así que es bien probable que estos tres juegos sean reales. Y regresando al tema de Fortnite, recuerden usar el código Cyberbox cuando van a comprar de sus skins en Fortnite o en el Epic Store. Ahora mismo ellos están corriendo con la promoción de My Hero Academia, del anime de My Hero Academia en Fortnite. Esto estará saliendo de rotación esta semana. Así que aprovechen, cómprenlo antes que salga de la plataforma. Así que nada, gracias a todos los que estuvieron aquí. Feliz Navidad a cada uno de ustedes. Disfrútenlo en familia. Nos vemos la próxima semana. Año nuevo, despediendo el año. Vamos a ver qué noticias nos trajo al final del año. Y probablemente les voy a decir mi top 5 de videojuegos y otras categorías. Así que nos vemos la próxima.